Lo mismo, vamos, vamos, las amigas que van a la consulta, doctor, mi regla, mi periodo, mi menstruación o me enfermé. O la ruler, todo arriba. Ay, la ruler. Oye, tenemos otras preguntas de la gente en la calle con respecto a la regla. No es que nosotros no tengamos preguntas, pero queremos hacerlo más didáctico. Más democrático. Vamos, la pista es una clásica, vea. ¿Puedo quedar embarazada durante, o sea, si tengo relaciones durante mi ciclo menstrual? ¡Ah, picanona! Oye, nos embarró, ciclo menstrual. Ese es más elegante, es más fina. Pero como que ella se está imaginando, ¿puedo tener así como preocupada? ¿Puedo quedar embarazada? Sí, señorita intelectual, puede quedar embarazada, cuídese, por eso hay que ocupar siempre condón o anticonceptivos. Pero ¿por qué durante la regla, si se supone que cuando estamos menstruando no estamos ovulando? No, al revés, lo que pasa... No, no, lo que pasa es que para que el coito sea fecundante, que en relación hay un embarazo, tiene que ser el día de la ovulación o cinco días antes. ¿Por eso? Por lo tanto, los ciclos que pueden ovular son tan cortos como 21 días y tan largos como 35. ¡Ay, qué tan rica! ¿Pero? ¡Déjeme perdir! ¿Me puede venir? No, esta cuestión es enredada y hago clases de esto, la semana pasada estoy haciendo clase de alumno de medicina y están así con cara de duda y al final la conclusión... El ciclo menstrual es todo un problema. La conclusión, cuídense. El asunto es que si estamos con el periodo menstrual... ...que la menstruación, entre menstruaciones pueden pasar tan poco como 21 días o tanto como 35. Ok, el ciclo corto y el ciclo largo. Así es, tan corto como 21 días y tan largo como 35. Claro. Lo que significa que la ovulación puede ser tan precoz como el día 7 o tan tardía como el día 21. O sea, la ovulación puede estar muy cerca de la regla. De la regla o muy alejada de la regla. Si tiene que ver la mujer que es irregular, esa mujer quizás se tiene que cuidar mucho más. Sí, exactamente. Que no es como, ay, 7 días, 2 días. Bueno, y te eres regular o regular. Se te cambia la hora y ya. Es regular porque tomo anticonceptivo. ¡Ah! ¿Hace cuánto tiempo? Muy bien. Uy, muchos años. Por lo tanto, tú puedes embarazarte si tienes relaciones el día de la ovulación o los 5 días anteriores. Que puede que tengas la regla. Exactamente. ¿Y la que corre más peligro es la que tiene el ciclo menstrual corto? Claro. O la que tiene, más aún, la que tiene el ciclo cirugular. ¿Tengo que pregúntame? ¿Más a la que tiene un ciclo corto, más fértil, más, con más pérdida? Sí, pues, si una tiene, es fértil cada 35 y la otra cada 20. Ah, ¿de qué sabes? Está expuesta más a la ovulación. Sí, pues, en un año es fértil más veces que una que está con un ciclo 35. Sí, no, lo que pasa es que las mujeres que tienen ciclos más cortos tienden a estar al final de su periodo reproductivo. Lo que es más peligroso es las mujeres irregulares. Porque no saben cuándo están menstruando o cuándo están ovulando. Pero se ponen regulares cuando toman pastillas. Claro, porque no están ovulando. Esa es la protección de las pastillas anticonceptivas, no ovulan. Doctor, entonces, una mujer que tenga ciclos cortos, ¿tiene una vida fértil más corta también? Cuando se acerca, es al revés. Cuando la mujer se acerca al fin de su periodo reproductivo, los ciclos se acortan. Se acortan y puede quedar más, es más probable que pueda quedar más... Lo que pasa es que juegan contra, que como está al final de la edad reproductiva, tiene más años, lo que hace más difícil el embarazo. Pero no hay seguridad en esto. Entonces, la conclusión es, siempre ocupar condón, siempre ocupar método anticonceptivo seguro. ¿Y el calendario sirve? Sirve re poco. Por eso, porque depende de la... Tenemos otra pregunta en nuestro público. Era del 2004, el calendario. Cuando estoy menstruando, ¿estoy más sensible, es normal? Me está riendo tu chiste, ¿cuál es la pregunta? ¿Es normal estar más sensible cuando uno está con la ruler? Sí, sí, absolutamente. Antes, durante y después. ¡Chuchetolme! En relación a la regla. Gracias. Lo que pasa es que cuando ocurre la regla, hay una disminución de las hormonas normales que tiene la mujer, por lo tanto, hay más sensibilidad o más molestia, hay más irritabilidad. Lo que tiene un sentido fisiológico, porque la mujer cuando está menos fértil, que es lo impedido de la regla, rechaza al macho. Rechaza al macho. ¿Y por qué nos afecta el estado de ánimo y el humor? Porque cuando ocurre la regla... Un poco más de lo normal, digamos. Claro, más. La mujer tiene las hormonas en forma cíclica, lo que es impresionante. Uteno. No, nosotros somos planitos, somos básicos. Parejitos. Entonces, las mujeres tienen receptores para las hormonas en el cerebro, en el corazón, en los huelos, en todas partes. Los cambios de niveles... No, nosotros somos básicos. Me encanta. Ya, entonces autodesignación. Entonces, los cambios de niveles de hormonas son 100 veces. Imagínate tener un estímulo de hormonas 100 veces el día 14 que baje a cero el día 28. Eso, obviamente, genera cambios. Y usted, como hombre, con su mujer, ¿cómo reacciona frente a esta situación incómoda de...? No, que mujer espectacular. Ella maneja todo... No, en serio, soy el afortunado. Ella controla a sus hermanas. Pero volado. Totalmente. No, es espectacular porque maneja como quiera, así que... Y las pastillas anticonceptivas entran a regular un poco ese cambio hormonal que los estabilizan, ¿o no? Esa conclusión con alumnos de medicina mío son patadas, patadas, patadas. Exactamente eso. Como mantienen... ¿Pero que estuve mal o no? No, fantástico. Eres casi un estudiante de medicina. ¿Lo sabías? Podemos convalidarte el quinto año de medicina. Convalidarte, sí. No, lo que pasa es que como está estable, no tiene esa fluctuación en lo que permite mantener estado de ánimo más sereno, más parecido. Juanita, tú que tomas pastillas anticonceptivas, ¿tienes algún cambio en tu genio, en tu humor? Es que me voy a preguntar, o sea, si así soy con pastillas, sin pastillas sería un desastre. No me voy a perder. No me voy a perder. Lo que pasa es que cuando suspendes las tabletas anticonceptivas tienes siete días que no tomas. Ahí caen las hormonas y pueden causar... Que yo tomo seguido. Entonces, ese es lo mejor que puede ser. Es una técnica hecho de tomar seguido, seguido para no confundirse finalmente. Es súper bueno porque no tienes reglas, lo que permite hacer ejercicio, deporte o ir a la malaya. No tienes reglas, te viene poco. ¿Al Himalaya? Sí, porque hay gente que subieron a Himalaya tres meses con reglas, incómoda. Ah, las tomas seguido, seguido. No es que tomas las de placebo. Bueno, yo creo que lógicamente las últimas siete tienen menos cantidades. Es como para no perder el mismo. Ah, no, no tomas entonces de corrido, tomas con las que tienen menos hormonas. Porque si tienes reglas mensuales, no es de corrido. No, no, no tengo. O sea, tomas siempre a tal hora, tomas su cosita. Como para no perder el mismo. Así es. Y hay una pregunta mía, ¿eh? Si uno hace el amor, con harto amor, y después te tomas la pastilla. Porque tú hiciste la pastilla a las nueve y hiciste la hora a las siete. ¿Es probable que te des embarazada? No, no. No, los periodos preocupantes son con más de 24 horas. Claudia, no estás embarazada. O más de 48 horas. Eso es preocupante. Especialmente cuando son las tabletas del principio. Pero atrasarse dos o tres horas no pasa nada. Es más complicado tomar otros fármacos. Porque ocupamos las tabletas anticonceptivas que tienen la mínima dosis necesaria para inhibir ovulación. Pero se metabolizan en el hígado. Si tú tomas otros fármacos. ¿Como cuál? ¿Qué otros fármacos? Antibióticos. Ah, ok. ¿Los antibióticos podrían llegar a contrarrestar? Antidepresivos y antibióticos compiten contra los anticonceptivos. Ay, llegamos a saltar todas más. Espérate. A ver, explícame un poco más eso. Cuando tú tomas un antibiótico, que es un fármaco, también se metaboliza a nivel hepático el hígado. Entonces pelea con la metabolización de la anticonceptiva. Aunque te lo tomes en horarios distintos. Aunque te lo tomes en horarios distintos porque la gracia de los fármacos que alcanzan niveles en sangre estables. Y si ocupáis el anillo, el aro, ¿cómo se llama? El anillo vaginal, ese tiene menos concentración y es más seguro en ese punto de vista. Y no compite entonces ahí tanto en el hígado. Compite mucho menos. Entonces, una mujer que toma pastilla anticonceptiva y le da el gripón de aquello y toma antibiótico, ¿corre el riesgo de perder el efecto de la pastilla anticonceptiva? Pero se sana. Corre el riesgo. De la refriose sana. Que se aguante esos días. Que se aguante esos días. Corre el riesgo, por lo tanto, la recomendación estándar es condón. Condón. El condón es muy bueno, es un gran invento. Lo inventó un inglés que se llama Lord Condon. Es para el refriose, ¿no? Oye, qué buen dato. Entonces, ¿antibióticos y antidepresivos pueden disminuir el efecto de la pastilla anticonceptiva? Póngale atención. Tenemos otra pregunta. Vamos a la próxima. ¿Es verdad que cuando estoy con la regla debo consumir ciertos alimentos como leche o limón? ¿Leche chocolate o leche normal? ¿Cualquier leche o limón? Por eso, cualquier leche. Da lo mismo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es un mito. Y cuando, espérate, espérate. Y una vez la abuela, la Pamela Gilles, me dijo que no me llega, yo le decía, no me llega la regla. Póngase limón en los pezones. Eso es. Estoy bromeando. ¿De verdad? Si le dijo eso. Esto es para que alejes al pololo. Para acelerar en la acidez o algo así que tiene que ver con, ¿no? No, no hay ningún estudio. Esas recetas caseras de la abuela. La recomendación que sí sirve es regla dolorosa. Café con whisky o piscola o algo así. ¿Por qué? Porque el alcohol inhibe la contracción uterina. El alcohol inhibe la contracción uterina. Claro, es que la regla dolorosa es por la contracción. Exactamente. Bueno, pero ahí también hay varias hierbitas que sirven. Pero mira, el alcohol es buenísimo. No, claro, pero a la cabra de 12 años no la vamos a decir, vaya, tómese una buena piscola. Pero una hueita de manzanilla. Es una buena observación, la niña de 12 años del alcohol. Claro, no, no estaría tan correcta la... Sí, podría ser una demanda. Necesita un asistente. Que te sacó el pellejo. Señora, no le dé a su vista. 12 años de alcohol. ¿Qué tipo de hierba, perdón? ¿Agüita de manzanilla o algo así? Generalmente las cosas tibias o calientes, que se ponen un guatero en el abdomen, aumenta el flujo de sangre hacia el útero, con lo que disminuye un poco las molestias. Ah, porque disminuye la contracción uterina. Perfecto. ¿Qué pasa? Lo que duele es que se contrae el útero y eso falta sangre, es como una contractura muscular. Si le pones calor así, más se relaja y eso tiene una molestia. Vaso dilatador. Así es. Y además te duele la guatita y te duelen las penchugas. ¿Pueden convalidar a mí también? Vamos a un examen más. Oye, a mí no van a convalidar. No, que la pregunta fue... Vamos. Ay, ¿lo debo llevar a mi nieta a los 16 años? Si no, le llegara la reina. 16 años y todavía... Sí, llévela, llévela. ¿Por qué? Porque hay un periodo entre que comienza la activación del eje, cuando comienza la pubertad y comienzan los cambios sexuales secundarios que estábamos hablando antes, que aparecen las mamas, aparece el vello público y pasan dos años antes a que llegue la regla. Cuando eso se retrasa, se llama pubertad retrasada y necesita evaluación por médico. Generalmente es constitucional, hay familias que se desarrollan más tardíamente, pero es importante evaluarlo. Lo que es más preocupante es cuando está con regla a los 7 años. Claro. ¿Cuánto es adelantada? Es peor que sea adelantada. ¿Y por qué se produce adelantada o atrasada en caso de la pregunta? El atrasada generalmente se debe a constitucional. Ellos son familias que despiertan más tardíamente. Bueno, pero eso es la explicación natural, digamos. Pero si hubiese una patología, ¿qué sería? Las patologías preocupantes son que no tenga el sistema nervioso central formado para formar las hormonas o los casos súper raros, que yo nunca he visto en mi vida, que solamente en libros, en que sean hombres, en que no se activó el cromosoma Y. Entonces tienen fenotipo de mujer, porque los hombres también tenemos hormonas femeninas dando vuelta, pero no tienen útero que menstrué. Pero yo nunca he visto un caso, nunca he sido un colega que haya visto un caso, pero es la pregunta de examen cuando quiero rajar a alguien. Para tranquilizar a la señora, más tarde que temprano va a llegar, pero tiene que ir al doctor. Señorita editora, ¿escuchó que el doctor dice Y y no Y? Ah, se lo cambió hace poco. Pero Y se dice, po. No, es que hemos discutido. Lo cambió la RAE, lo cambió eso de seis meses. Tú dices Y, po, Yanil. Ay, Y, pero lo leí, no lo leí, y la CH también. Desapareció, la CH desapareció. Ah, y la doble L. Oye, ¿cómo desaparece la CH? Lo que no desaparece es mujeres primero con sus preguntas en la calle. Perdón, concentrase. Si mi primer y último día de periodo es más oscuro, ¿debo preocuparme por eso? Es decir, lunes y viernes negros. ¿Qué pasa cuando es más oscuro como coagulada? Nada, nada, no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna asociación con nada patológico, ni benigno, ni nada. No tiene ninguna importancia las características de la regla. Porque uno siempre cree que esa sangre que se desprende debería ser rojita siempre, digamos. Que es un tejido que se está... Bueno, sí. ¿Te das cuenta que las tres somos casi catedráticas de medicina? Es impresionante. Colegas, colegas. Lo que pasa es que la regla no es sangre, es menstruación, que es tejido endometrial. Es tejido. ¿Es como sangre muerta, por decirlo así? Es tejido muerto. Es tejido muerto. Es sangre antigua. Es sangre y tejido endometrial antiguo. Que se acumula en la vagina. Tejido endometrial. Así es. Se acumula en la vagina. La vagina no es hacia abajo, sino que es horizontal. Se acumula el flujo acá y se elimina. En ese periodo de acumulación, un par de días, la sangre se oxida y se le oscura. No, sí. Por lo tanto, es normal. No hay ningún patrón de sangramiento, de color, características que traduzca alguna enfermedad. Así que... Alguna anomalía, colega. Así es, colega. Una anormalidad anomalía. Claro, si le sale verde vaya a verse, pero... Pero si le pasaría frijona, no más. La población, claro. Sí. Veamos. La siguiente pregunta. ¿Tomar espinas aumenta mi flujo menstrual? Apirina, dijo. Antiagregante plaquetario. No entendí. Apirina. Tomar aspirinas aumenta el flujo menstrual, por eso que sea anticoagulante. No, no, porque el mecanismo de disminución del sangrado en útero no es por coagulación de plaquetas. Es porque el útero se contrae y atrapa los vasos entre las fibras musculares. Por eso es importante que se contraiga el músculo. O sea, la fría no tiene nada que ver. Ya, perfecto. Oye, lo dice todo tan simple. Y uno, cuando esté en la casa, chuta, qué día estoy de la regla, no sé. Ahí lo voy a llamar. Por favor. Vamos con la próxima pregunta de la calle. Si me llega la regla cada 15 días, ¿tengo que ir al doctor? Sí, vaya, vaya. Pero era como chiquitita, ¿no? Quizás está como... Pero ¿no puede ser un ciclo menstrual hiper mega corto? No, porque los ciclos menstruales suponen que hay ovulación. Los ciclos que ovulan son los que duran tan poco como 21 o tanto como 35 entre menstruación, periodo, flujo menstrual. Cada 15 días yo sospecharía que no está ovulando o que tiene una patología basal, un pólipo o un mioma. Por lo tanto, de todas formas, una pequeña evolución somera y estamos listos. Doctor, muchas veces se toma la gente, las mujeres, pastillas atrasadas. No es que sea yo. O jamás. Entonces, soy yo la de la pregunta. ¿Y qué pasa cuando se trata de volver al orden, digamos, de las pastillas y te tomas 12 guías o 13 guías y llega la regla más de una vez al mes? ¿Qué es lo que pasa ahí? Eso no es regla, no es que... No es regla. Lo que pasa es que el nivel de endometrio se mantiene con cierta cantidad de hormonas. Si tú aumentas las hormonas, se engrueza el endometrio. Si tú disminuyes la hormona, se achica el endometrio. Esta variación de acá es la que sangra. Entonces, si tú tomas muchas pastillas de una, aumenta la cantidad de endometrio y después vuelves a lo normal, baja la cantidad de endometrio y se pierde esa cantidad. Y cae esto. Exactamente. Doctor, ¿esa pérdida de tejido en forma de sangre es lo suficiente como para causar anemia? Fantástica pregunta porque esa pregunta es para rajar alumnos de medicina. No. ¿A ver? No causa anemia. La razón por la que las mujeres tienen hemoglobina más baja que los hombres es porque los hombres tienen más testosterona, que es la hormona que no hace ser hombres y que aumenta la cantidad de hemoglobina. La regla no causa anemia. Cuando la regla, o hay un paciente que tiene anemia por la regla, o tiene miomas o tiene pólipos. ¿Niveles normales de hemoglobina en sangre en mujeres? 2 a 15. ¿2 a 15? ¿No? ¿Gramos por decilito? Esa es la cantidad en sangre. En sangre, claro. Hemoglobina en sangre, en mujeres. Estamos hablando de traductora. O sea que estamos hablando de traductora. ¿Y en hombres? 12.5. Pancho. Ah, esa no me la sé. Vamos a la próxima pregunta en la calle con nuestro catedrático y colega Juan Enrique Chávez. ¿Es verdad que después de la primera menstruación no se crece más? ¡Ay, este tema que huevo! ¡Ay, qué rabia! ¿Tú también? ¡Qué enana! ¿A quién no te llegó la regla, Juanita? ¿13 o 14? ¿13, 14 y cuánto? ¿Cuánto? A lo mejor 1,60 pero hace como así, como así, como así, como así. Ya sé cuánto mides, 1,59,9. Igual que tengo que yo. ¿Qué pasa cuando te llega la regla y uno dice, chútame que es chiquitita? Los huesos tienen, los huesos largos que son los que las extremidades, tiene una porción que se llama metáfisis que es la que crece. Ya. Cuando las niñas tienen regla es que tienen estrógenos y los estrógenos hacen que ese pedazo de hueso se solidifique. Se ponga agudo. Se ponga agudo, entonces ella no puede crecer, se queda fijo. ¡Qué rabia! Después de la regla crecen en promedio 6 a 10 centímetros. Y al igual que los hombres, ¿puede haber una terapia que se haga antes de que te llegue la regla potencialmente para no quedar tan chiquitita? Uno puede frenar el eje, cosa, retrasar la pubertad y se gana en promedio como 6 centímetros, tengo entendido. Pero el tratamiento son como 2 millones mensuales. Es carísimo. Igual, ¿es seguro el tratamiento? Yo me acuerdo de una amiga mía que se hizo como un tratamiento y como que se volaba. Este tratamiento es de los últimos 5 o 6 años. Ah, no. ¿Usted conoce alguna paciente que haya hecho? Conozco niños. Y han crecido. Lo que pasa es que llegan a una talla de 1,75 metros en vez de la talla de 1,69 metros que está presupuestada. Mira, te das cuenta. Por eso la pubertad tardía, no es tan mala, porque son niños que todavía no comienzan con la regla y siguen creciendo. Exacto. Y la pillan la regla con 1,50 metros, 1,60 metros y crecen hasta 75, 80 metros. ¡Tanto, doctor! Oiga, Doc, ¿cómo se pasó? ¡Tan grande la gente! Le queremos agradecer por responder tantas preguntas. Y te encantó. Este tema no tiene para cuándo terminar porque nos siguen llegando interrogantes, así que ojalá nos pueda acompañar la semana que viene. ¿Usted me avisa si quiere ir aquí en Toño Medicina? Me avisa. Estupendo. Y ahí no, me compaliga. ¿Y sal por la T de Cobra? ¡Tan grande la gente!